bueno pues ya tenemos aquí el bmw compact con el problemilla que teníamos con el control de tracción y se nos quedaba encendía también la luz del abs y la de freno de mano en el cuadro pues como ya viste en el anterior vídeo probamos a cambiarle el sensor de allí de la rueda izquierda trasera pero no hubo suerte aunque la diagnóstica todo lo que nos indica es que va a ser la centralita pero queremos descartar todo lo posible lo demás y que sea lo último que metamos mano que va a ser lo siguiente que vamos a hacer ahora antes de tirarnos la centralita voy a desmontar este sensor que es el que no he sacado y los dos delanteros y los vamos a limpiar por si hay suerte quiero también una vez que saque este desenchufarlo y conectar la diagnóstica a ver si de esa manera por lo menos nos salta el fallo en la unidad del abs pero tenemos un problema que yo creo que como no tenemos lectura en la unidad del abs pues aunque quitemos nosotros el sensor aquí para que nos salte el fallo no nos lo va a poder decir porque la diagnóstica no va a poder entrar a la unidad pues bien vamos quitando la rueda y limpiando los sensores estos que hemos dicho bueno pues al sacar este sensor que tenemos aquí del abs el trasero derecho nos da un poquito más de esperanza porque fijaros que está bastante bastante sucio vamos a limpiarlo incluso tenemos el que cambiamos de la rueda izquierda primero vamos a probar a limpiarlo y a ver qué pasa y luego si no tenemos cambio probaremos el que quitemos del otro lado que los de atrás los podemos cambiar sin problemas él ha creado aquí como una pasta así entre blandas durillas bueno vamos a limpiarlo lo que podamos que la lectura no la hace aquí en la punta también fijaros y si se ve enrozado es porque el cojinete tiene holgura como para que pueda llegar el diente a darle al sensor y también lo pueden estropear vamos a limpiarlo con un poquito de limpia freno podemos limpiar ya con el sensor a conciencia y también la corona de los dientes de del palier le hemos dado con limpia freno y le hemos pegado un buen soplio y vamos a montarlo y probamos a ver qué pasa pues mirad lo hemos montado y no hemos tenido suerte el fallo persiste y al entrar otra vez con la diagnóstica nos encontramos lo mismo cam vigilancia mensaje a ese as c1 y el as c2 estos dos fallos más el de señal de velocidad de marcha a través del bus cam nos habla siempre del cam quiero entender que porque si tiene como entendemos un fallo eléctrico interno la centralita lo que hace es perturbar la línea cam entonces entiende que no que no tiene que no tiene señal a través de ella si nos salimos en el cuadro de instrumentos nos está dando también fallos y pasa un poco lo mismo entramos a ver dónde lo tenemos aquí le hemos código de fallos cam no existe identificación nos está diciendo también que no tiene no tiene lectura con la unidad del ABS que al final el problema es que no tenemos comunicación con la centralita del control de tracción y ABS ni con el cuadro de instrumentos ni con la de motor y por eso también el cuadro de instrumentos tenemos la falta de consumo y todos los testigos encendidos así que al final vamos a limpiar los dos sensores de delante ya por quedarnos un poco tranquilos pero nos vamos a tirar la unidad hemos salido al final a probarlo también para ver si teníamos lectura del sensor de velocidad y como como que no qué pasa que cuando entramos con la diagnóstica es que todo nos lleva ahí queremos evitar empezar a meterle mano pero todo nos lleva ahí la diagnóstica cuando la metemos nos lee todas las unidades menos la de la SC que es el control de tracción y ABS que van las dos juntas en el módulo que en este coche en el compás lo tenemos aquí que por eso queremos evitar meterle mano porque es que está muy muy encerrada pero que nos vamos a tirar ya directo a desmontarla porque no nos queda otra bueno aunque era lógico que todo nos llevaba la centralita pero no no queremos siempre hacer las cosas sin descartarlo todo y quedarnos bien tranquilos hemos limpiado los dos sensores delanteros y desenchufado uno de ellos para ver si así nos saltaba el testigo de alguna manera pero como decimos es lógico que si no tenemos lectura en la unidad de del ABS esa unidad no nos va a decir que está algo fallando porque si podemos ver aquí que solamente nos lee pues unidad motor la regla del cuadro de instrumentos airba aire acondicionado pero no nos aparece ABS y el ASC que sería la misma entonces ya no nos queda otra que si que tirarnos a por ella vamos allá bueno aquí tenemos ya la centralita que era una de las cosmotivos por lo que no queríamos meternos con ella intentad descartarlo todo porque fijaros donde está ahí mi tía ¿lo veis? entonces tenemos que quitar todo esto de lo que es el filtro del habitáculo y vamos a quitar también todo lo que nos podamos porque lo que queremos hacer encima de todo es quitarlo sin tener que quitar las tuberías de freno o sea dejando la bomba en su sitio por eso se nos complica un poquito más si no pues empezaríamos a quitar por aquí el depósito y todas las tuberías y llegaríamos más con un acceso bastante más fácil vamos a intentar quitar también esta parte de aquí que es como una carcasa lo que lleva en esta esquina pero como tenemos todas las tuberías de agua por aquí las aportaremos como buenamente podamos y a ver como vamos llegando a ella vamos a quitar lo del antipulín y lo que nos estorba por aquí quitamos el filtro antipulín y de los tornillos ahí tenemos cuatro tornillos de los cuales hemos quitado tres nos falta ese para quitar esa carcasa una vez ya que tenemos un poquito de espacio con el antipulín quitado y lo que es las carcasa de insonoridad del motos quitadas también pues ya podemos quitar las dos grapillas que tenemos aquí de media huerta sacamos el cableado de su sitio y esta goma de vacío y vamos a intentar sacar la chapa que ya la tenemos suelta ahí bueno pues al final hemos quitado esta carcasa para que esconde la centralita para poder soltar el cableado este que va pillado aquí solamente tenéis que alzar la goma y sacarlo del sitio fijaros la única que hemos dejado por el lado derecho ha sido la gorda que la hemos saqueado de aquí y de aquí todas las demás nos la hemos echado aquí al lado al lado de la luna y ya en este hueco vamos a seguir tirando que ya nos sale este tramo de chapa que queríamos sacar la forma que tiene la carcasa va sin puesta lo único que lleva enganchado es aquí esa toma que es para sujetar los manguitos de agua esa va a pillar aquí vamos a ver como nos encontramos eso para poder meterle mano a la centralita esta centralita tenemos que soltar ese tornillo que se está viendo ahí que es de la bomba y otro que tenemos más abajo entonces si conocéis también esta centralita sabéis que tiene un vástago con dos patillas de cubre que terminan entrando en la bomba y necesitaríamos cierto espacio hacia el motor para poder despegar la centralita si soltamos solamente la bomba que creo que no vamos a tener entonces que vamos a tener que hacer para soltar la bomba quitarla y poder separar la centralita del módulo vamos a tener que soltar donde esté agarrado el módulo ahí abajo y el cilindro maestro que tenemos aquí del freno lo vamos a soltar vamos a intentar desplazar las cosas a un lado y al otro sin tener que quitar las tuberías de líquido de freno y a ver si así conseguimos un poquito de espacio quitar la bomba que lleva solamente los dos tornillos y ya sacar la centralita hacia allí pues vamos a empezar a quitar por lo pronto el cilindro maestro el depósito vamos a quitarlo de esos dos tornillos que tenemos ahí y lo soltamos al final he decidido quitarle el líquido de freno por lo menos hasta aquí hasta el cilindro maestro y no quitar el del módulo por lo menos que la parte de arriba para poder sacar el cilindro maestro y que podamos trabajar ahí por lo menos con algún espacio así que voy a quitarlo por aquí vamos a sacarlo por esta rueda como para que nos baje el nivel hasta no mucho más del módulo este latiguillo viene de aquí del depósito este se nos va a quedar a esta altura y el otro que es este pues se nos quedará a esta altura y a ver si podemos sacar el cilindro maestro pues ya hemos quitado el líquido de freno lo hemos pulgado por la rueda delantera izquierda hasta que ya lo hemos dejado seco arriba y vamos a quitar las dos tuberías estas del cilindro maestro y el cilindro maestro ya con las dos tuberías sueltas esa y esa ya tenemos suelto el cilindro maestro vamos a sacarlo solamente me quedan los dos conectores de los sensores de presión de freno pero creo que da el cable para ahora poder quitarlo cuando lo tenga aquí arriba una vez que hemos quitado el tubillo este no se si se habrá llegado a rajar pero le ha salido un poquito de blanco ahora reforzaremos después ahí esa zona vamos a quitar los conectores de los sensores de presión que es pulsándolos hay que pulsar y tirarle y este de aquí lo mismo se me ha caído la juntilla para abajo ya tenemos el cilindro maestro en la calle limpiamos un poquito con limpiafreno este es el que utilizamos aquí limpiamos un poquito la zona que ya sabéis siempre con el líquido limpiafreno con el líquido de freno no lo que pasa intentamos mantener lo más curioso posible el cilindro maestro tenemos un poquito más de espacio los dos conectores que no nos podemos equivocar de los sensores de presión tenemos ese y este los dos latiguitos que le hemos quitado el cilindro maestro este y otro que tenemos aquí veas si es que no tiene fallo porque uno tiene más vueltas es más largo y se va a ir buscando más el pulmón del cervofreno pues bueno ya tenemos espacio como hemos dicho vamos a ver el tornillo que hay allí abajo ese está sujetando la bomba y el módulo vamos a aflojarlo quitarlo y a ver si ya podemos maniobrar un poquito con él ahí vamos a quitar el enchufe ya de la centralita antes de quitar el tornillo que hemos dicho antes que es quitándolo de esta pestaña tiramos hacia arriba a ver si puedo apartar un poquito el manguito esta quitará durita una vez que llegue arriba de esta misma parte la separamos hacia atrás y ya la tendríamos quitada vamos a quitar el tornillo ese con esto lo quitáis y lo echáis aquí al lado y la manguerilla esta de agua la echáis por lo alto de la varilla de nivel de aceite y ya por lo menos no agobia tanto la zona cogemos la 10 de vaso para el tornillo y lo quitamos tenemos el tornillo quitado ahora nuestra intención como sabemos que debajo lleva dos patillas no lleva tornillos ni nada lleva dos patillas que lo enganchan a dos y la embloc a lo que es el chasis tendremos que tirar de esta pestaña para arriba a ver si todos los tubos nos dan ese margen hay que hacer la fuerza justa para que no doblar los tubos demasiado así que voy a darle una prueba y a ver si me deja sacarlo y girarlo un poco porque al final nuestra intención es quitar los dos tornillos de la bomba ese de ahí y el otro que tiene ahí abajo que ese es más largo y nos estorbaría la caja esta de la centralita a ver si podemos girarlo todo un poco aflojarlo y tirar de ellos una vez que tengamos esos dos suertos ya nos va a salir la parte negra que es la centralita los tubos van metidos aquí con esta goma del chasis pues los sacamos hacia afuera y ya tendremos como tirar del módulo hacia arriba tiramos de hacia arriba que ya sale perfectamente y veis tú veis se ha ganado ya mucho espacio ahí así que vamos a aflojar los dos tornillos de la bomba y quitamos la centralita con una 25 de Thor vamos a quitar los dos tornillos que hemos dicho para un poquito ese yo que meto las manos y no se dio otra cosa nada más que manos quieto este es más cortito el otro sabemos que es más largo a ver el espacio que necesita o a lo mejor tiene que ser más largo que este vamos a poner largo mira si es largo le ha faltado casi espacio vamos a tirar de la centralita porque por espacio la bomba no me estorba vamos a intentar sacar la centralita hay que tener mucho cuidado con el vástago este que sabemos que tiene los pines de cobre entonces sabemos que lo podemos doblar hay que hacerlo siempre atento es mejor parar 10 veces pero parece que aún así nos sigue faltando espacio vamos a ver si consigo meter ahora mira los dos pines esos que decimos con todo eso parece que lo hemos viciado un poquito pero es lo mínimo eso una vez que llegue allí ellos prácticamente como va reduciendo va a entrar al sitio vamos a terminar de sacarla y aquí tenemos la famosa y dichosa unidad del ABS junto con la del ASC del ASC del DSC ya que tenemos la unidad fuera os voy a enseñar por ejemplo abajo que nos llegábamos ver los dos silenblos y las dos patillas del soporte de la unidad pues ahí es donde luego también hay que meterla y todo esto pues son las válvulas del módulo del ABS lo que entran es la unidad que acabamos de quitar y bien pues como habéis visto solamente con soltar la bomba no hace falta quitarla porque no tengo claro el sistema que lleva ahí el rodamiento y eso vaya que sea un rodamiento de abujas si no empiezan a caer abujas o cualquier cosa rara y como no ha sido necesario quitarla pues nos ahorramos un sustillo de eso así que bueno vamos a pensar como abrimos la unidad o que hacemos con ella bueno al final abrimos la centralita para ver si le veíamos algo o le pasaba como a la centralita un poco más antigua que con las hordaduras frías al final entre el tiempo vibraciones y todo terminaban soltándose la hordadura y era cuestión de echarle un poquito de estaño y ya está nuestra centralita es un poquito más moderna y habría que comprobarla con un esquema que nosotros no tenemos estos pines aunque parezca que no tienen sordaduras pero son como si fueran tipo arpón entra el pin que luego tiene dos patillas que encaja en el contacto del arillo metálico que tiene que hemos hecho hemos cogido con estas referencias nos tienen que coincidir esta esta y la más importante pues esta grande para buscar que sea lo mismo y luego la de la de la bomba por ejemplo sería esa de ahí tenemos que buscarla que nos coincidan las mismas referencias y aquí podemos ver que en esta nos coincide lo mismo que en aquella entonces como es de de cuasi eso no vamos a cambiar solamente centralita para no perder la garantía que nos están dando en este módulo lo vamos a montar entero vamos a terminar de sacar la bomba y el módulo intermedio que hemos dejado puesto en el vehículo y metemos la nueva que tenemos pues vamos a quitarle los tubitos meter plástico plástico perdón papel debajo para que nos pueda chorrear ahora que no caiga en la chapa y podamos empapar el papel todo lo que podamos guinamente vamos a aflojarlos con una once plana pues mira ya tenemos ahí el módulo con la bomba viejo y ya tenemos el nudo montado es que no quiero hacer el vídeo muy largo porque entre la diagnosi y todo eso no quiero poner luego todo esto de apretar los tubos y todo eso os explico un poquito por encima y creo que es mejor para meter el módulo no es nada un poco del otro mundo sino todos los tubos los llevamos hacia el motor los empujamos un poquito sacándolo de aquí de la goma esta que tiene aquí en el pasamuro lo obligamos un poquito para aquel lado y metemos ya el módulo con la centralita y la bomba antes de encajarlo abajo pues la enchufamos le ponemos su conector y lo dejamos enchufado y ya una vez que tenemos enchufada la centralita y más o menos el módulo entero abajo cogemos le metemos los dos tetones en los silent block de abajo del chasis y ese tornillo no lo ponemos apuntamos todos los tubos nos apuntamos con la mano estas roscas finas tenéis que aseguraros muy bien de que entren con la mano y que vayan casi a fondo con la mano si empezáis a roscar y a la tercera vuelta se os pone duro volvéis para atrás y los centráis bien y los volvéis a meter que esas roscas son muy delicadas y es muy probable que os las podáis cargar en fin haciéndolo con cuidado no tiene por qué haber mayor problema una vez que ya tenemos todos los tubos conectados y antes de apretar ya si ponemos el tornillo que tenemos allí abajo el que nos pilla la bomba allí abajo ese que hay ahí escondido de ahí lo ponemos lo apretamos y ya si podemos apretar todos los tubos no os preocupéis que no hay fallos de que luego os podáis equivocar porque si os fijáis este tiene un diámetro y este tiene otro y estos dos de los exteriores son los que vienen al bombín al cilindro maestro que los tenemos aquí que serían los dos metálicos y luego los otros dos pues tienen también un diámetro distinto este y este no son iguales así que no os podéis equivocar de todas maneras son tubos rígidos que esos van a ir más o menos al sitio suyo pues en fin ya que lo tengo todo montado voy a meter el cilindro maestro que lo tenemos ya aquí vamos a meterlo y le enchufamos los dos tubitos estos pues ya tenemos el cilindro maestro montado y apretado os digo dejaros como he dicho antes estos tubos no os podéis equivocar dejarlos quitados de todas maneras en este tubo a ver si se ve allí se ve una H justo de donde sale este tubo y aquí pues tenemos una H en el otro tenemos una V y el otro pues sale de allí como podéis ver de la V así que el cilindro maestro montarlo sin estos sin estos dos tubos los quitáis que luego os va a venir mucho mejor para poner luz una vez que lo metáis el cilindro maestro no lo metáis todavía en los espárragos antes de meterlo en los espárragos conectarle los dos sensores de presión ese que tenemos ahí y este de aquí le conectáis los dos porque si no luego os vais a dejar los dedos ahí para poder dar con ellos y conectarlos y una vez que los tenemos conectados ya si lo metemos en sus espárragos del pulmón de freno y le apretamos sus dos tubillos de líquido de freno y ya lo tenemos enchufado vamos a meter este manguito aquí lo metemos dentro para que ahora cuando arranquemos no tengamos el chivato de los sensores de estar desconectados pues bien vamos a echarle un poquito de líquido de freno y vamos a poner contacto a ver que pasa pues después de montar el módulo y la centralita siento decir que seguimos con los mismos fallos en la centralita motor nos dice mensaje de vigilancia de la SC de la unidad de ABS que hemos cambiado y el cuadro de instrumentos nos está diciendo lo mismo que nos decía CAN no existe la identificación de la unidad de ABS puesto ya nos vamos a meter con el cableado vamos a buscar en el bus CAN en el CAN bus perdón también en esa línea vamos a comprobar resistencia vamos a comprobar también en el conector que nos lleva a la unidad de la ABS vamos a comprobar también que nos llegan bien las señales de la rueda y seguir con los cables bueno vamos a entrar aquí por ejemplo porque lo que no tenemos el consumo no nos funciona y y la velocidad del cuadro tampoco que voy a intentar hacer ahora mismo vamos a intentar descartar que por lo menos en el cuadro eso no está variado cómo vamos a hacerlo vamos a ver si nos deja esa función entramos en el módulo de del cuadro de instrumentos no aunque le doy a borrar los códigos siguen ahí pero lo que quiero hacer es buscarle la prueba es buscarle la prueba a ver si me deja prueba de nación vamos a entrar en general aquí está indicación de velocidad que es el que nos interesa y el consumo de combustible lo tenemos aquí indicación de velocidad vamos a hacerle la prueba vemos que en el cuadro el indicador de velocidad está la aguja abajo aquí le vamos a dar activo y a ver si se excita pues podemos comprobar que se excita vamos a quitarlo sabemos que en el cuadro nos funciona bien porque una vez que le damos señal vemos que se excita la aguja y funciona vamos a ver la de consumo si nos pasa lo mismo consumo de combustible vamos a ver si al activarlo pues vemos que también funciona lo activamos y lo quitamos pues bueno vamos a dejar el vídeo de lo que ha sido esta parte aquí para no hacerlo muy largo y voy a seguir con la comprobación del cambu ya os digo el cambu hablaré en el vídeo ya de lo que es de lo que es en el vehículo es como unos cables trenzados donde se comunican entre las centralitas entre los módulos y digamos que por ahí van 0 y 1 0 y 1 realmente no van esos 0 y 1 los identifica el coche según el voltaje que mande ese cable en ese momento identifica que es un 0 o un 1 y eso son miles de señales sobre la marcha en fin por eso no quiero meterme mucho en eso vamos a dejar este vídeo aquí y haremos uno nuevo para el tema de comprobar ya el cableado del cambu lo que nos llega al conector de la centralita de ABS y todo eso así que bueno espero que os haya servido de algo el vídeo aunque sea de entretenimiento si ha sido así darle un like suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente un saludo esperemos solucionarlo pronto lo que nos llega y lo que nos llega Gracias.